Hola, ¿qué tal? Soy Demetrio Herrera Suárez, soy pianista y bienvenidos a mi entrevista. Pues la música llega a mi vida cuando tenía aproximadamente 14 años en secundaria, en segundo. En un taller mi mejor amigo estaba ahí y pues me llamó la atención cuando me explicaba cómo se tocaba el piano, digitación. Y entonces yo hablé con el maestro de música, me hizo el cambio y pues empecé a tocar. A partir de ahí, ese fue un momento muy importante en mi vida ya que hubo buenos proyectos musicales y me di cuenta que dije, vale, esto es lo que me gusta. Me gustaba todo, desde cuando decíamos conciertos, los chicos que están bailando, toda la producción que lleva detrás de un concierto. Y después, posteriormente al año, entré a la Escuela de Música Zapopan, tuve la entrevista con el director. Ya me platicó que ahí estaba la maestra de Daniela Littmann, una pianista a la que yo admiro mucho y dije, estaba muy emocionado. Ya ya fue con mi maestra de piano, me recibió porque no entré en periodo de trámites y pues a partir de ahí empezó todo. Pues yo me defino como un artista extrovertido, apasionado, innovador. Sobre todo innovador, me gustaría ser un artista que busque ver las cosas desde nuestra perspectiva, no la que nos han enseñado en la escuela o en este caso la música académica clásica, como quieran llamarle. Por ejemplo, cuando tocas Bach, que es muy, está checando voces, mucha seriedad, cuando a mí se me hace muy romántico y a veces siento que se trata de otra manera. En mi punto de vista, me gustaría que mi generación buscara ver esto desde otra perspectiva, otro punto de vista diferente, estar abiertos a innovar, porque creo que en esta sociedad todo tiene que estar en innovación, en cambio y creo que eso es muy importante y me gustaría lograrlo como artista. Algunas de las personas que han influenciado en mí es, por ejemplo, el pianista chileno Claudio Rao, como artista, como pianista, desde que empecé a tocar piano lo he escuchado y creo que tiene mucho que ver los primeros artistas a los que tú ves, porque marcan como un estilo, una forma, no es que seas como ellos, pero sí te marcan. Por ejemplo, la pianista de Georgia, Katia Bonetitvili, también creo que de ella me encanta este toque que yo he buscado y que es nuevo en su generación de innovar, o sea, ella es muy apasionada en su música, se nota y creo que esto me inspira bastante a ser, buscar, no ser como ella, sino buscar hacer lo mismo también con mi estilo, con mi persona, de estar innovando y haciendo cosas diferentes. Algunas herramientas que todo concertista de piano debería tener es, para empezar, tener un instrumento en donde practicar, tus partituras, tener un metrónomo, tener un maestro, no nada más de piano, sino algunas materias teóricas. Creo que es muy importante económicamente estar bien, porque la música es cara, no es algo barato y creo que sí se necesita tener estos recursos para, lamentablemente, para salir adelante. Pues hablando de repertorio, yo creo que me siento cómodo en cualquier género. Claro que como músico académico clásico estás enfocado en estos periodos y si hablamos de eso en el Romanticismo es un periodo en el que yo me siento muy cómodo, pero en general yo creo que estoy abierto a tocar cualquier género. Sí, tengo algunos proyectos musicales, recibí una invitación de Bellas Artes para tocar en San Miguel Allende, en el Centro Cultural Nigromante, eso es algo próximo. También soy pianista principal de la Orquesta de Cámara Beethoven, en la cual tengo ya agenda en la próxima temporada de conciertos y otros recitales que estoy planeando. Ritual en sí no tengo, pero sí me gusta comerme un chocolate semiamargo, hacer ejercicios de respiración y visualizarme. Creo que es muy importante la visualización. Yo siempre me imagino cómo voy a entrar, cómo me veo, o sea, está el público. De hecho, practico antes cuántos pasos más o menos doy. Creo que todo esto es muy importante porque tu cerebro va asimilando la situación y es muy favorable. Pues siempre se sacrifican cosas, yo creo que en todo, y sobre todo en la música, lo que más se sacrifica es el tiempo y para mí es lo más importante, es muy valioso. Y pues tienes que estudiar diario, a veces no puedes salir con amigos, a reuniones, por lo mismo que tienes que estar estudiando. Pero también se sacrifican otras cosas, como en lo económico, pues es caro la música, tener que afinar tu piano, comprar partituras. Entonces yo creo que estas cosas sí se llegan a, pues, sacrificar en sí, o sea, pero sí, o sea, hay mucha inversión en la música. Pues de música, la verdad me gustan más géneros, no solo el clásico, claro que es lo que más escucho porque es mi ambiente. Pero también me gusta el pop, me gusta escuchar a Lana del Rey, obviamente a Lady Gaga, todas estas personas. Beyoncé son artistas que yo admiro, que están en otro contexto fuera del académico, pero también yo creo que tengo influencia de ellas porque me gustaría que eso mismo que se hace en esta música popular también se pueda hacer en la música clásica porque creo que todo es innovación. Hay muchos lugares a los que me gustaría viajar, para empezar aquí en mi país me gustaría ir a Ciudad de México y presentarme en Bellas Artes, pero ya en algo internacional hay muchos lugares como Viena, Alemania, Rusia, Estados Unidos, hay muchísimos teatros. Y en general a mí me encantaría viajar más grande porque conoces nuevas culturas y creo que es muy importante para el desarrollo de una persona. ¿Alguna anécdota? Pues tengo una muy reciente, estaba tocando con la orquesta de cámara Beethoven en la escuela de música de la UDG y fue algo muy raro para mí, estuve muy nerviosa porque fue en el patio principal, entonces las hojas empezaron a volar, la chica del arpa tuvo que ayudarme con las hojas y fue algo, la verdad, yo en ese momento no lo estaba disfrutando mucho porque el piano era principal en estas piezas y pues volando las hojas, estaba muy nervioso y creo que es una experiencia que se le puede sacar provecho y decir, ok, ya no me va a pasar esto, ¿qué debo de hacer? Pero sí, fue una experiencia extraña. Pues nuevos proyectos para mí, en lo musical también tomo clases de canto con la soprano Abelina de la O, pero hay otras cosas que también me llaman la atención, hace poco entré a una agencia de modelaje, también el modelaje es algo que me gustaría llevar a cabo en algo más profesional y hay muchas cosas, me gustaría aprender nuevos idiomas, conocer otras culturas y algo que yo creo y pienso que voy a hacer de grande es nunca limitarme de aprender cosas nuevas, si yo tenga 80 años me gustaría aprender algo nuevo desde cero y siempre tener esta motivación como la tengo ahorita joven, toda la vida, o sea, porque para eso estamos, ¿no? Para disfrutarla. ¿Alguna crítica? Pues en general como músico o artista siempre estás en constante crítica, todo el tiempo las personas usan tu trabajo, tu forma de ser, desde clases tu maestro siempre corrige en cada clase, pero una crítica que definitivamente me haya llegado un poco más y no destructiva, sino constructiva, fue del director Francisco Orozco, recuerdo que toqué en un concierto a cuatro manos con un compañero y se nos olvidó por ahí una parte del dúo, entonces nos dijo siempre tienen que tener muy bien aprendido su parte, porque hay responsabilidad de uno y del otro y siempre tocar con partitura cuando estás a cuatro manos, entonces yo creo que esa fue la crítica más importante que he tenido hasta ahorita y que me ha puesto a reflexionar. Muchas gracias por haberme acompañado en esta entrevista, soy Demetrio Herrera Suárez, pianista, y los invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, demetrio-herrera-suárez, en Facebook me pueden encontrar como Demetrio Herrera, en YouTube como Demetrio Herrera Suárez, y en TikTok igual. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!